Música Qué alegría estar con ustedes en este momento para llevar un mensaje, la palabra de Dios, a tu vida, a tu corazón donde tú te encuentras. Música Cultivar para cosechar, cosechar para compartir y no guardar. Sea la frase con la cual quisiera reflexionar en este día según el mensaje de la palabra de Dios. Primero que todo, cultivar. Nosotros tenemos que cultivar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros carismas. Nosotros tenemos que cultivar tantas cosas a nivel espiritual, pero también estamos llamados a cultivar muchas cosas a nivel espiritual. Tenemos que cultivar para luego cosechar. ¿Y qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar muchos frutos como la bondad, la misericordia, la paz, el perdón, la reconciliación, la vida y el amor. Tenemos que cosecharlos. Pero esa cosecha que hacemos no puede ser solamente por un momento determinado, por un tiempo determinado. Esa cosecha nos debe llevar a todos y a cada uno de nosotros a poder, después de cosechar, servir. Lo importante en la vida del cristiano es que nosotros podamos cosechar para servir, para entregar, para compartir, para regalar. Ese es el espíritu de un hombre, de un hombre de Dios. Y aprendamos a compartir lo poco o lo mucho que tenemos con nuestros hermanos más necesitados. Y entonces cuando yo empiezo a compartir, cuando yo empiezo a dar a los demás, otras personas, otros seres queridos van a llegar hacia mí para seguirme ayudando, para seguirme iluminando, para seguirme acompañando. No olvides las palabras para hoy. Primero que todo, la palabra que nos debe llevar de fortaleza, de aliento, de dinamismo a nuestra vida cotidiana y a la vida en que vivimos nosotros, es una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que nos ayude a salir adelante, a construir un mundo mejor, donde tú y yo debemos ser los protagonistas de esta nueva generación. Pidamos al Dios de la vida, al Dios del amor y la misericordia que nos acompañe siempre, que nos ayude y que nos guíe por el camino que más nos conviene. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.